Si les quedo tan bien, ni miedo Páguate, páguate, páguate Yo solo la mire y me gustó Me pegué, le invité, bailemos Te voy a ir para un regueto lento Estos que no se bailan hace tiempo Yo solo la mire y me gustó Me pegué, le invité, bailemos Yo no me gustó para un regueto lento Estos que no se bailan hace tiempo ¡Acha, cha! Para recordar 1994 A ver, ¿quién de ustedes recuerda un amor por ahí? ¿A quién de las mujeres Las han engañado más de alguna vez? A ver, mujeres ¿Los hombres Somos fieles, sí o no? Otra vez, otra vez A ver, así, con el corazón Con el corazón, díganme la verdad ¿Los hombres somos fieles, sí o no? Gracias Gracias Vamos a recordar eso que dicen Un, dos, tres Yo sé que quieres un nuevo amor Si de nuevo te deseo lo mejor Si de mí me volviste felicidad Tal vez Tal vez Algo más Tọ del unter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!